Amigos estilócratas, bienvenidos a esta es su cofradía de estilócratas y a su canal de estilocracia donde siempre trataremos los temas de estilo para que usted siempre sea el hombre que se distingue de los demás. Fíjese usted que acabo de encontrar y de leer acuciosamente una encuesta que se hizo con mil hombres en donde les preguntaban qué era lo que más les disgustaba de las mujeres. De las mujeres, tanto las que eran sus parejas como de las mujeres en general. Le aclaro algo, esta no es mi opinión, yo puedo estar de acuerdo con algunos puntos o a lo mejor con todos o a lo mejor con ninguno, pero me encantaría que usted me hiciera a favor de decirme qué otros puntos serían los interesantes y cuáles de estos puntos no valen la pena ni siquiera mencionarlos, pero le voy a decir cuáles son los puntos que destacaron en esta encuesta. Primero, no recibir halagos de ellas. Uno generalmente siempre les está halagando, siempre les está diciendo qué guapa te ves, qué bien te ves, qué bien te crees este vestido, qué bonito peinado, hoy luces de espléndida. Pero las mujeres en general, al menos entre estos encuestados, no los halagan. Nunca les dicen qué guapo estás, qué bien te ves, ahora sí te vestiste perfecto. Los hombres necesitamos ese halago y no para envanecernos, sino para tener la seguridad de que estamos enganchados con la mujer adecuada, con la mujer con la que queremos estar. Eso es algo que las chicas sí deberían ponerle más atención, porque necesitamos saber que ellas están a gusto con nosotros, que sí les gustamos y que sí se sienten muy bien al lado nuestro. El otro punto que señalaban, de los muchos puntos señalaban, es este, que las chicas nos lleven a acompañarlas a hacer sus propias compras. Eso es algo que nos aburre solemnemente. No nos inviten, ahí sí yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta ir de compras, pero yo solito, no quiero que me acompañe nadie. Y en todo caso, le puedo pedir a alguien, a alguna chica, que me dé su opinión, le mando una foto y le digo, dame tu opinión sobre esta prenda, ya me la da y ya decido yo si sí o si no. Pero no nos gusta que nos lleven a hacer las compras de ellas, porque nos parece profundamente aburrido. Otro punto que destacaron en la encuesta fue el siguiente, hablar de temas trascendentes, de temas muy importantes, solo por teléfono. Yo creo que el teléfono debe limitarse a unos pocos minutos de charla, para ponerse de acuerdo en algo, para saludar, para preguntar por algo en concreto. Pero si queremos hablar de temas que trascienden, que nos afectan, que sirven para enlazar bien nuestra relación o para limar algunas perezas, yo creo que eso debe hacerse frente a frente y de manera muy civilizada, pero nunca por teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono solamente es la voz, y uno no sabe qué hay en la cara de quien nos lo está diciendo, porque finalmente el lenguaje visual, el lenguaje gesticular, el lenguaje corporal, habla mucho más y es mucho más enfático que las palabras que pronuncia uno. Uno puede decir, qué bonito, y tener una cara de decir, ni tan bonito. Por eso es muy importante que las chicas entiendan que no nos gusta hablar de temas importantes por vía telefónica. Nos gusta tratarlos frente a frente. Van más puntos. Que nos comparen con otros hombres. No es que me moleste. Yo ya sé que no me parezco a Brad Pitt, pero tampoco me gusta que me lo echen en cara. Pero realmente, ¿por qué me tienen que decir que hay hombres mucho más guapos que yo? Pues ya lo sé, yo ni siquiera soy guapo. Pero creo que en general, a los hombres no nos gusta que nos comparen con otros hombres. Como a ustedes las chicas, tampoco les gustaría que las comparáramos con otras chicas. ¿O qué les parece que yo les dijera, o que hay un hombre que les dijera, pero es que tú ni siquiera tienes la nariz de Marilyn Monroe. Eso, créame, que podría ser hasta una causal de divorcio. Y así, sucesivamente, vienen más puntos en esta encuesta. Que se los va a ir diciendo también poco a poco. Que una chica hable sin parar. Y hable, y hable, y hable. Y no permite interrupciones. Y siga hablando, y hablando, y hablando. Porque va a llegar un momento en que ya nos vamos a escuchar. Hablar es un arte, conversar es un arte, un coloquio, una tertulia, un intercambio de opiniones, un intercambio de opiniones que verdaderamente nos enriquezca y nos permita modificar alguna opinión, tanto nuestra como de la otra parte, siempre a favor, nunca en contra. Una chica que habla sin parar no es exactamente la mejor compañía. Otro punto que destaca es este. Que hablen mal ellas de sus propias amigas. Eso es algo muy sintomático. Es un síntoma que presenta a toda la gente tóxica. Yo creo que alguien que se dedica a hablar mal de sus amigas o de sus familiares no es alguien con quien de veras valga la pena entrar en una buena relación, una relación permanente y duradera. ¿Por qué? Porque tal vez que temprano también va a hablar mal de uno. Y porque además, ¿por qué tienen que hablar mal de la gente? No tienen por qué hablar mal. Y mucho menos de sus propias amigas. Nosotros, el hombre realmente conoce a las amigas de su amiga y puede no estar de acuerdo. Y eso va a provocar un conflicto o un encuentro de opiniones. Así que chicas, también tomen nota de eso. Otros puntos que destacan. Los celos. Pero los celos infundados. Estos celos que provienen de que vieron en nuestro teléfono que teníamos en nuestros contactos a una serie de chicas que por su foto se ven muy guapas o que ya saben quiénes son. Pero al fin y al cabo las tenemos en nuestros contactos porque sí. O por cualquier otra razón. Pero no necesariamente es una razón de romance. El que uno tenga una, diez o cien chicas entre sus contactos no significa absolutamente nada. Significa que están ahí como contactos y ya. Pero no es una razón para que provoque los celos de alguien. Los celos infundados siempre serán una razón de discordancia y de problemas. Son fuentes seguras de problemas. Por lo pronto, estos son puntos relevantes. Los puntos más relevantes de la encuesta, si usted me lo permite, se los doy en otra cápsula que vamos a grabar poco después. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.